Salgo a buscarte y nunca te encuentro Y al preguntarme siempre me pierdo Me pierden las noches, me pierde el turbón Me gustan las flores pero me gana el amor Voy a donde quieras, tengo lo demás Con las alas puestas, vamos a volar Vamos a volar Y estoy loco, loquito por verte Loco por vivir Serán unos minutos Tendrá que ser así Y estoy loco, muy loco por verte Loco por vivir Con los pies descalzos Sin nada mejor que hacer Y qué bonito amanecer Sin mirar tan alto La conquiste otra vez Hoy la luna tú no ves Con los pies descalzos Viendo al sol nacer Y qué bonito amanecer Sin mirar tan alto La conquiste otra vez Hoy la luna tú no ves Hoy la luna tú no ves